Mi vida tuvo un cambio radical. Venía de un estrato bajo donde veía el problema social muy fuerte. Gracias a la universidad aprendí muchas cosas, no solamente en el ámbito profesional e intelectual. Si me preguntaban hace dos años dónde me veía hoy, definitivamente nunca pensé en poder estar en un lugar como este. Mis sueños siguen siendo los mismos, ser una excelente abogada, poder servir a mi país. A ustedes que son parte activa de nuestra comunidad, los estoy invitando a sumarse a esta iniciativa solidaria para que muchos jóvenes puedan decir como ustedes que ser sabana vale la pena.